Una de las franquicias más icónicas con una de las mejores bandas sonoras, momentos supremamente recordables y escenas de entrenamiento que representan de forma genial la ideología de las películas. Aunque con todo esto la saga no es para nada perfecta, sí vale la pena identificar las cosas que en su conjunto tienen un gran valor. Muestra a alguien que en la vida recibe constantes golpes, pero siempre da la pelea para salir adelante de la situación, metafórica y literalmente la trama, ya que el boxeo es una de sus bases argumentales. Aunque reiteradamente estas películas muestran a este deporte como algo que conlleva muchas consecuencias para quienes lo practican, y tratan de direccionar todo el pensamiento de la saga a la vida de las personas en general, retratando lo que consideran el esfuerzo, aprendiendo a apreciar cada pequeño progreso. Y esto lo podemos ver representado con mucha fuerza en las escenas en que Rocky después de juntar sus avances entrenando, se le hace más fácil subir las escaleras al final de su trayecto cuando corre. Pero también en la franquicia se ven pensamientos negativos y anticuados, viéndose marcados algunos comportamientos o estereotipos como el machismo. En momentos parece que intenta luchar contra estas cosas exiliéndolas, pero en otros parece que cae en ellas, algo que mancha muchas de las otras cosas buenas que se representan. En Rocky I la película se ve bastante independiente y con algunas inexperiencias que causan cosas como que los diálogos sean forzados o incómodos, pero tiene las bases de la ideología de la saga, asaltándose que lo principal nunca fue ganar la pelea contra Apolo, sino demostrarse de qué estaba hecho. Mientras Rocky II es el complemento de la primera, mostrando cómo las cosas continúan después de que pasa algo importante. Tiene más elaboración en algunas áreas y da los cierres para que la historia pueda continuar. Rocky III tiene un punto de vista muy diferente a lo antes visto, renovándose para experimentar facetas nuevas de su forma de pensar. Para Rocky IV se tiene un estilo más cercano a las fórmulas de las franquicias de la época, y con una clara intención ligada a los acontecimientos mundiales del momento. En Rocky V se vuelven a remarcar las secuelas de las películas pasadas, y se le agregan muchas más problemáticas a los personajes para hacer que se vuelvan a sobreponer la situación. En esta se hace un experimento con una pelea diferente a las demás. Como tal, está la película de la saga que considero tiene menos calidad. Y en Rocky VI lo que se intentó fue darle un cierre adecuado a toda la historia, modernizándose en muchos aspectos, pero conservando lo que siempre se quiso representar en las películas. Tiene sus defectos, pero logra su objetivo terminando de buena forma el ciclo principal de Rocky, para después pasar a seguir más como un complemento en las películas de Creed. Continúa desarrollándose, pero desde una figura secundaria como maestro. La saga de Rocky tiene una poderosa filosofía que es importante resaltar cuando se vea alguna de sus películas.